vamos a continuar estamos tejiendo el rectángulo de tres flores vamos a tejer de la vuelta 22 a la vuelta 29 repitiendo desde la 14 a la 21 que es la última que hicimos anteriormente estas son las vueltas que vamos a seguir aquí tengo marcada la vuelta 14 desde donde vamos a empezar a repetir la vuelta aquí al final donde terminamos la vuelta 14 como es esquina es diferente solamente esta vuelta no se preocupe todas las vueltas son iguales en esta vuelta la vamos a terminar que es la vuelta 22 vamos a terminarla con el punto alto de dos lazadas ahí está terminada la vuelta 22 que es la vuelta 14 y ya empezamos con la 15 que la vamos a tejer igual la vuelta 15 de repetición que es la vuelta 23 ok aquí ya vamos a continuar de la 15 a la 21 que es la 23 a la 29 vamos a continuar tejiendo lo mismo ok ahí llegué a la vuelta la vuelta 29 ahí la tengo marcada es la última vuelta aquí está donde empezamos de la 14 a la 21 es la vuelta anterior esta es la 21 la que tengo marcada es la 22 donde empecé a la 29 así de que tejen las veces que necesiten de flores de la 14 a la 21 para que le agreguen todas las flores que necesiten y para terminarla hacerle la esquina esta esquina y cerrarla van a tejer de la 30 a la 43 vamos a tejer la 30 en la 30 como aquí es esquina ya vamos a continuar en forma recta en la parte de arriba y en este lado este lado lo vamos a seguir tejiendo igual porque va en la misma dirección aquí tejemos 4 cadenas y ahí tenemos la esquina vamos a continuar tejiendo los mismos 11 puntos altos vamos a tejer en este espacio ok estamos en la vuelta 30 tengo los 11 puntos altos deliso el punto en la segunda cadena y deslizamos 4 espacios más 2 cadenas un punto alto 2 cadenas deslizo el punto en la segunda cadena y deslizo 4 más aquí vamos a tejer los 2 pétalos ahí tengo los 2 pétalos vamos a deslizar 1 5 puntos deslizamos 2 cadenas el punto alto 2 cadenas deslizamos en la segunda y deslizamos 4 más aquí tejemos los 12 puntos altos en la vuelta 30 12 puntos altos cerramos la vuelta con el punto alto de 2 lazadas en la cuarta en la cuarta cadena y ahí está terminada la vuelta 30 la vuelta 31 tengo 4 cadenas paso 2 puntos en el tercero 1 punto alto 2 cadenas paso 2 espacios y aquí empezamos a tejer los 12 puntos altos 12 puntos altos 7 cadenas 1 punto 1 punto alto 2 cadenas 1 punto alto 2 cadenas y 1 punto alto 24 cadenas esta es la cuarta línea de los pétalos la última de esta flor aquí tejemos el punto alto 2 cadenas el punto alto 2 cadenas 2 cadenas y el punto alto 7 cadenas el primer punto alto de 12 puntos altos que vamos a continuar tejiendo ahí tenemos 6 puntos altos vamos a continuar con 6 puntos más ahí están los 12 puntos altos y tenemos y tenemos sin tejer 5 puntos altos para terminar la vuelta 31 tejemos 2 cadenas pasamos 2 espacios el punto alto aquí vamos a tejer el punto alto de 2 lazadas en la cuarta cadena y ahí está terminada la vuelta 31 la vuelta 32 4 cadenas y tejemos los mismos puntos altos que en la vuelta siempre me equivoco en esta parte tengo es la vuelta 32 son 11 puntos altos porque ya tenemos las 2 cadenas para cerrar el espacio con 12 puntos altos deslizamos 4 más 2 cadenas y vamos a continuar el punto alto 2 cadenas deslizamos en la segunda cadena y 4 puntos más 1 2 3 4 y tejemos los 2 pétalos vamos a tejer 1 para unir los 3 que tenemos de las líneas anteriores vamos a tejer 1 primero ahí tengo el primer pétalo voy a deslizar el punto aquí dejo las 2 cadenas del punto alto que vamos a figurar en este espacio los 4 puntos deslizados y los 6 las 6 cadenas para el siguiente pétalo aquí pongo las 3 líneas agregó el nuevo pétalo paso por detrás el hilo y ahí está vamos a continuar con esta cadena la estiramos ajustamos un poco ajustamos un poco ajustamos un poco el primer punto para que esté en su lugar y vamos a continuar el siguiente pétalo aquí después del pétalo deslizo 5 puntos hasta la segunda cadena vamos a terminar este espacio en la segunda cadena deslizamos cuando tenemos los 7 puntos ya sabemos que hacer deslizar 4 espacios aquí tejemos 11 puntos altos más ahí tenemos un total de 12 puntos altos cerramos la vuelta con el punto alto de 2 lazadas en la cuarta cadena y ahí está terminada la vuelta 32 la vuelta 33 4 cadenas pasamos 2 espacios un punto alto 2 cadenas paso 2 espacios y aquí vamos a tejer 12 puntos altos continuamos en la vuelta 33 tengo los 12 puntos altos 7 cadenas el punto alto vamos a formar aquí los 2 cuadritos 2 cadenas el punto alto 7 cadenas aquí tejemos el punto alto 2 cadenas el punto alto 2 cadenas y el punto alto 7 cadenas 12 puntos altos tenemos 6 puntos altos vamos a tejer 6 más vamos a terminar la vuelta 33 aquí tengo los 12 puntos altos y 3 espacios de 7 cadenas 2 cadenas paso 2 puntos sin tejer un punto alto y el punto alto de 2 lazadas en la cuarta cadena vamos a tejerlo y ahí está terminada la 33 ok la 34 es fácil porque solamente vamos a cerrar la vuelta 4 cadenas y tejemos los mismos 12 puntos altos son 11 puntos altos deslizamos la cadena en la segunda cadena y deslizamos 4 puntos vamos a formar 2 cuadros deslizamos en la segunda cadena y deslizamos 4 más formamos 2 cuadros deslizamos en la segunda cadena deslizamos 4 vamos a tejer 11 puntos altos ya tenemos el primero con las 2 cadenas terminamos la vuelta 34 con el punto 2 lazadas en la cuarta cadena ahí tenemos la vuelta 34 vamos a tejer la 35 4 cadenas pasamos 2 espacios 1 punto alto 2 cadenas pasamos 2 espacios y vamos a tejer 12 puntos altos los 12 puntos altos y tejemos 7 cadenas vamos a formar 2 cuadritos 7 cadenas y empezamos y empezamos a tejer 12 puntos altos tenemos 6 puntos altos vamos a tejer 6 más en la vuelta 35 tengo los 12 puntos altos 2 cadenas el punto alto pasamos 2 puntos sin tejer el punto alto de 2 lazadas en la cuarta cadena y ahí está terminada la vuelta 35 empezamos la 36 4 cadenas y tejemos los 11 puntos altos 11 puntos altos deslizo el punto en la segunda cadena y deslizo 4 más 2 cadenas 2 cadenas 1 punto alto 2 cadenas y deslizo en la segunda cadena 4 puntos más y tejemos 11 puntos altos vamos a tejer los 11 puntos 11 puntos vamos a tejer el punto alto 2 lazadas en la cuarta cadena y ahí está terminada la vuelta 36 empezamos la 37 4 cadenas pasamos 2 puntos 2 cadenas pasamos 2 puntos tejemos los 12 puntos altos 12 puntos altos 7 cadenas 12 puntos altos tenemos 6 puntos altos vamos a tejer los siguientes 6 puntos los 12 puntos altos 2 cadenas pasamos 2 espacios 1 punto alto 1 punto alto de 2 lazadas en la cuarta cadena y ahí terminamos la vuelta 37 4 cadenas la vuelta 38 vamos a empezar tejemos los mismos puntos vamos a tejer 11 11 puntos altos deslizo en la segunda cadena deslizo 4 más 11 puntos altos vamos a terminar la vuelta 38 el punto alto 2 lazadas en la cuarta cadena 4 cadenas para empezar la vuelta 39 pasamos 2 espacios 2 cadenas pasamos 2 espacios vamos a tejer 17 puntos altos en este espacio vamos a tejer 3 solamente tejemos 7 hasta el último punto alto y 3 y 7 en los siguientes espacios ahí tenemos los 17 puntos altos 2 cadenas paso 2 espacios el punto alto de 2 lazadas en la cuarta cadena ahí está terminada la vuelta 39 4 cadenas la vuelta 40 aquí tejemos los mismos 17 puntos altos tengo los 17 puntos altos tejemos el punto alto de 2 lazadas en la cadena 4 empezamos la 41 4 cadenas paso 2 espacios 2 cadenas paso 2 espacios y tejemos 7 puntos altos 2 cadenas paso 2 espacios el punto alto de 2 lazadas en la cuarta cadena y terminamos la vuelta 41 la 42 tejemos 4 cadenas los mismos 7 puntos altos en la vuelta 42 aquí tenemos los 7 puntos altos punto alto de 2 lazadas en la cadena 4 4 cadenas es la vuelta 43 la última tejemos un punto alto pasamos 3 espacios sin tejer un punto alto un punto alto de 2 lazadas en la cuarta cadena y terminamos en la esquina ahí cortamos el hilo ok ahí puede cortar el hilo si gusta si no tiene alguna idea como vamos a aplicar o como va a aplicar este rectángulo le unirla con otra pieza ya sea tela o tejido o una pieza igual voy a deslizar un punto aquí voy a tejer tres puntos altos tres cadenas en la primera cadena medio punto y en cada espacio vamos a tejer tres medios puntos ahí tengo tres voy a continuar en el siguiente espacio tres medios puntos aquí de nuevo tres cadenas medio punto en la primera cadena y así vamos a continuar tejiendo seis medios puntos tres aquí tenemos seis tres cadenas vamos a formar el piquito y así vamos a llegar hasta un punto antes de la esquina para ir formando esta orilla aquí estoy una vuelta antes de llegar a la esquina voy a tejer las tres cadenas tejo uno dos y tres aquí tejemos un piquito porque es la esquina y de nuevo en el espacio que tenemos tejemos los tres medios puntos y de nuevo tejemos los tres puntos para formar el piquito y regresamos uno dos tres aquí ya vamos a tomar los seis aquí está la esquina vamos a continuar así como tejimos este lado hasta en cada esquina vamos a tejer tres juntos y ya en los lados van con este espacio aquí está la segunda esquina la tercera esquina y vamos a terminar aquí la esquina la número cuatro de qué forma vamos a unir con una pieza y otra aquí tengo la de dos flores solamente en un espacio les voy a mencionar cómo aquí tenemos los últimos tres medios puntos tejemos una cadena y tomamos el espacio donde vayamos a unir cualquier tejido o tela deslizo una cadena más el medio punto en la primera cadena que tejimos ahí está y regresamos con el tejido en la vuelta que estamos haciendo cuando estemos uniendo las piezas ahí pueden unirse lado con lado vamos a tener los mismos puntos puntos en esta forma se van a unir los piquitos solamente son los que se están uniendo queda precioso el tejido como tiene los puntos altos en diagonal precioso ok vamos a terminar la esquina tengo los tres medios puntos voy a tejer el piquito y medio punto en el primer punto que tejimos para empezar la orilla y ahí ya podemos cortar el hilo está terminada la orilla ok ahí están las dos formas de como tejerlo cualquiera que le guste aquí está está precioso espero sus comentarios por favor se puede suscribir también denle like comparta el video y aquí estoy con todo gusto para vernos el próximo video gracias un abrazo para todos